Sí, es pues una invitada muy querida de la casa que siempre queremos, que admiramos, que tiene un cuerpazo y que estuvo de cumpleaños ayer, no solo Paulina Sodi estuvo de cumpleaños, sino que nuestra querida Gaby Espino, muchas bendiciones para ti. Felicidades mi querida Gaby, todo el mundo se pregunta cómo es que luces tan bella, tan joven, tan espectacular, hoy en exclusiva nos compartes tu rutina de ejercicios para estar en forma por dentro y por fuera, así que buenos días hermosa, amiga preciosa, paso contigo, cuéntame, ¿cómo es que haces? Buenos días y un beso para ustedes también en el estudio, gracias por esas felicitaciones, la verdad la pasé buenísimo en mi cumpleaños, pero hoy toca quemar todo lo que me comí, y aquí estoy con el rey del estalle que ya lo conocen, Alex está conmigo que me ha puesto así en forma, ¿qué les parece? Y hoy vamos a darles unos tipsitos, Alex, estoy feliz contigo con todo lo que estamos haciendo, estallándome todos los días que nos cuentas. Mi Gaby, bueno, estoy aquí feliz también contigo, estoy feliz también mostrando el estalle a la gente de un nuevo día y feliz por lo que viene hoy. Bueno, vamos a enseñarles un poquito a la gente. Bueno, ya calentamos, el tiempo de televisión es corto, o sea que en su casa después les enseñó el calentamiento. Vale. Agarramos las pesas, mancuerna, si en casa no tenemos mancuerna, tenemos botellas de agua o elementos que pesen. Vamos a hacer una ligera sentadilla y arriba, uno, dos, ok, ya, vamos, uno, dos, inhalo, exhalo con los, ya, que bueno, mira, ahí va activando, ya vas entrando en calor mi Gaby, dale. Así es, esto es buenísimo para, bueno, las sentadillas obviamente para los glúteos. Bueno, aquí tenemos, sentadilla para todo el tren inferior, que es tren inferior, glúteos, cuádriceps, toda la pierna, para ahorita las vacaciones de diciembre y enero, y bueno, en este caso como Gaby, que la estamos preparando para su nueva producción. Y boxear con las pesas es buenísimo para los brazos. Uf, para los hombros. Última, y vamos con una sola mancuerna al piso, mira, aquí, vamos a trabajar el abdomen, lo vamos a hacer muy funcional con espalda y hombro, uno, dos, uno, dos. Vamos, vamos mi Gaby, recto tu pierna, mira, recta, recta y traes músculos a trabajar, el abdomen, los lumbares, la espalda, los oblicuos y si lo haces dinámico, mucho cardio. Vamos, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, con la misma mancuerna, recuerden que no necesitamos tener un gimnasio cerca ni necesitamos tener mucho tiempo para estar en forma. Le damos la mancuerna aquí, mira, mi Gaby. Ya estoy estallada. Eso no es nada, no han visto lo que hacemos nosotros siempre acá o en el doral. Acá, salto, uno, dos, salto a la mancuerna, mira. Ajá. Ok, vamos aquí en skipping. Este cardio es perfecto, va en conjunto con lo que hicimos anteriormente. Vamos, dale, estallate en casa. Quemando, quemando calorías. Dale, mi Gaby, más arriba, más que skipping, mírame, mírame. Está, ya. Vamos, actívate físicamente. Vamos, para tener un nuevo día. Dale más, diez, nueve. Y se ha listo para las abdominales, mi gente. Cinco, cuatro, tres, dos, y una vez. ¡Uh! Voy aquí al piso. Vamos. Es muy fácil. Piernas acá, abriendo. Yo estoy que no hablo porque estoy. Ella ya está a su límite. Vamos, seguimos con el boxing funcional para abs. Uno. Espera. Vamos a hacerlo recto. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dios. Diez. Vamos, arriba. Volvemos. ¿Qué tal si cerramos con un boxeo bien chévere? Ay, yo amo el boxeo. De verdad, callándome a mí, van a ver. Además, define los brazos. Es lo que me ha mejorado muchísimo los brazos. Es perfecto para definición, para el cardio, para liberar estrés y para tener a Gaby así, como la tenemos. Ay, apriétamelo un poquito más. Ok. Es súper importante. Si lo van a hacer con guantes, que se apreten bien. Los guantes para que no se lesionen las muñecas. Y que lo hagan de pronto con un experto. Si no tienen un entrenador, lo hacen en un saco de boxing. Ok, lo vamos a hacer más funcional. Sentadilla y dos puños. Derecho. Muy fácil. Sácalo. Dale, Gaby. Vamos. Sigue. Vamos más. Dale. Dale más. Dale. Y lo combinamos con unos climbers. A cámara. Mira. Es perfecto. Listo, mi gente. Les doy un beso. Nos regresamos con ustedes al estudio. Y aquí vamos a seguir estallando con el rey del estalle. Hacer ejercicio en su casa, mi gente. A cuidarse. Bueno, vamos a trotar. Vamos. Vamos, vamos. Ay, madre, la va a matar. Bye, mi Gaby, gracias. La verdad es que está espectacular. Pues por eso está como está. Ella la viste. Yo la veo a ella. No paran. En este momento, cuando más delgada la he visto, siempre preciosa, siempre en forma, pero es como cuando más delgadita la he visto y además de eso, ella también combina con sus clases de pilates, que sigue haciendo en esa máquina que se hace. Así que está divina y espectacular. Sigue así, Gaby. Lo lograste. Cansarme a la distancia. Feliz cumpleaños nuevamente, que sigas disfrutando y aquí te esperamos en ese nuevo proyecto, esa nueva producción que vas a estar haciendo. Así es.